Hola. Hola. Hola, me llamo Stephanie. ¿Y tú? Me llamo Lola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Más o menos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años. ¿De dónde eres? Soy de California. ¿Cuál es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es 8 de marzo. ¿Cómo eres? Soy muy bonita y rubia. ¿Cuál es tu teléfono? Mi teléfono es 5087891234. ¿Cuál es tu correo electrónico? Mi correo electrónico es ama.com. ¿Cuál es tu materia preferida? Mi materia preferida es ciencia porque es muy interesante. ¿Cuál es tu comida preferida? Mi comida preferida es ciencia. ¿Te gusta hacer? Me gusta cantar y jugar tenis. ¿Cómo es tu familia? Mi familia es baja y muy simpática. ¿Te gusta hacer con tu familia? Me gusta ir al cine con mi familia. ¿Quién es tu amiga? ¿Quién es tu amiga? Mi mejor amiga es Bridget. Describe tu amiga Bridget. Bridget es bonita y perigoso. ¿Te gusta hacer con Bridget? Me gusta bailar con Bridget. Gracias. Adiós. Adiós.